junio 27 2015 vuelve y juega de ver plata puede convertirse en un infierno en este momento en europa hay un país que se llama grecia que tiene plazo hasta el próximo viernes 30 de junio para pagar 1.700 millones de euros y grecia no tiene cómo pagar este dinero sus acreedores le proponen una cantidad de medidas de austeridad recorte de empleados bajar salarios bajar las pensiones cantidad de recortes que van a crear es una desaceleración en el consumo y van a poner a esta gente en grecia a vivir como muchos ciudadanos de países europeos como la gente de haití es como si usted le debe a un banco y le debe a sus acreedores y tiene la opción entre comer o pagar entre llenar su nevera de artículos de primera necesidad o coger esta plata y pagarle a los acreedores son decisiones que tiene que tomar la gente que debe a diario en este momento grecia que tiene plazo hasta el martes 30 de junio está pensando entre si paga al fondo monetario internacional que tiene plazo hasta el martes o si al contrario para ese pago cesa los pagos y dedica esa ese dinero que tiene a crear empleo a que su economía mejore como la situación que tienen ahora en colombia nuestros campesinos nuestros caficultores el café que viene bajando de precio como viene bajando de precio cantidad de cultivos en colombia pero los caficultores tienen que estar al día con sus pagos a los bancos con sus pagos a los acreedores con aumento en los insumos para los abonos y no pueden dejar de hacer estos pagos mientras bajan de precio las cargas de café y la economía de los cafeteros en colombia y en los agricultores los está asfixiando hasta el punto en que los cafeteros y los agricultores en colombia tienen también que pensar entre si comen o pagan que lo mismo que está ocurriendo con los amigos en grecia en este momento que el gobierno el parlamento griego se reunió y dictó una medida para hacer un referendo el próximo 5 de julio ya no va a ser el presidente alexis cipras ni va a ser su ministro de finanzas virus pero casky quien va a decidir si se van a acoger a estas medidas que quiere tomar el fondo monetario internacional y la comunidad europea y el banco central europeo está está este trío que están luchando para que grecia pague a sus acreedores a qué costo a un costo de autoridad austeridad tan grande que va a quitar toda clase de incentivo para que los empresarios en grecia continúen produciendo continúen generando empleo yo creo personalmente que esta medida que han tomado tanto el ministro de finanzas como el presidente o primer ministro de grecia es una solución salomónica a un problema que embarca a todo el país con sus ciudadanos algo similar a lo que hizo en el pasado islandia y les fue muy bien a los estudiantes o conocedores de economía el caso de islandia lo debemos tener en cuenta que creo que es algo que va a ser aplicado en grecia porque el referendo con toda seguridad va a dictaminar que la población en grecia no va a estar de acuerdo con este pago en 1700 millones de euros para que la economía quede en el aire y al grecia cesar estos pagos pues obviamente la van a echar de la comunidad europea y va a quedar grecia no a la deriva sino en una situación muy interesante en la que tiene todo en bandeja de plata para que grecia pueda salir de esta misma situación cesando estos pagos mañana con otro otro tema otra situación me despido usted de santiago útiles de medellín colombia no se le olvide que sigo estampando camisetas para políticos para publicidad por aquí la hora de medellín estoy en la calle 43 70 37 celular 3 14 6 25 99 04 no se le olvide a quienes me escuchan primero hay que llenar la nevera para que coman nuestros hijos nuestra familia y luego pagamos no vamos a robar plata pero vamos primero a comer primero a solucionar este problema de supervivencia y luego vamos a pagarle a nuestros acreedores feliz noche